Empezamos esta ronda de Winners Round 2 Ya con esta pelea bastante precipitada por la falta de asistentes Pero bueno, ahora vamos a jugar OCTN Lata contra OCTN Thales Sorprendentemente Thales pudo llegar el momento Para venir a eliminar al Sr. Lata Hoy sí, tuvimos que hacer el manso... ¿Cómo se dice? Delay para empezar el torneo, pero... Valió la pena Espero que valga la pena Apreten el... Eh... A ver... Vamos a empezar con Mario y Granger Parece que Thales desde hace un buen tiempo ya que quería empezar a ocupar a Mario más... Sí, más consistente Que ahora lo estás haciendo más en torneo para... Claro Ah, Maxi Y empezó la primera pelea, el Smashfit A ver, los dos están manteniendo mucho espacio Y llega Thales empezando con los combos, pero... Pablo le dice, no, no voy a caer en esto O no Ese Fast Falling de Ninja se escapó a darle de esos porcentajes A la Poli está manteniendo la ventaja Uy, buen combo Buen combo La Allay combo Anatole... Haciendo sus backers Buscando el adversaje y cae con un backer Uy, cómo cambió la posición entre los dos Haciendo más combos Y se escapa Me parece que esta etapa... Es conveniente para los dos en realidad No es que piensa que es ventaja uno del combo Sí, siendo la etapa más neutral que es en el Smash O sea, neutral beat Ahí trata de darle un salto Y por lo... Buena decisión de Geta Absolutamente Combo Ahora ambos están en el porcentaje de que llegó Ahora un buen rip Va a decidir todo Y cuál va a decidir la ventaja Uy... Pudo ser muy peligroso Uy... Pero Tales no es Kant La Kant Pobre... Salud... Que está muriendo por los estables ahora Uy... 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 Justo... Me monta un castle del Saiyan Te complica la cosa para el ataque en este momento Tal vez está esperando alguna apertura Uy... Casi hacía la notech Uy... Uy... Esperó Pero responde Y se la quita encima Y sale 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 Buen Trump Uy... La paciencia Uy... Se cuadra un paseo Uy... 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 Casi... La Polo tiene que... Uy... 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 La te cubre la Teresa generalmente Y el hija... Da el 2 2 stock Por parte de O7 Natales Pero de todos modos Como que el juego no trae entre los dos Es bastante peleado incluso Si... El tema... El tema de Pablo es que le cuesta mucho Buscar el Q Y siendo Mario que se mueve mucho Y llega así Te agarra Claro Como que... Mantiene los dos un buen neutral Pero el juego de castigo de Tales es superior Más que nada por el personaje O quizás por la complejidad Pese a Greninja Todo Y la movilidad de Greninja Es lo que le esta dando Una buena ventaja Y ahora vamos a Final Destination Buena R6 Buen 10 Smash 10 Por eso el Pablo Está acondicionando bien Está manteniendo su distancia Está manteniendo su distancia Manteniendo su distancia Y está aprovechando todo el desagio Y está acá en su distancia Mira que bueno Lo recibo bien con ese 2 machos Mira está... Mantiene una... Muy agresiva Que buena ventaja Que buena ventaja Por parte del Pablo Para que veas como puedas Entrar el Stock Ahora todo dependerá Si logra en el siguiente Stock Lo antes posible Antes de que empiece Sí Claro, una maniobra Mira, mira, mira Mira Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uy, que frustración Esa hay que tener Esto le esta jugando muy paciente Lo mas seguro posible Está buscando todas las aperturas posibles Para empezar a acumular ese daño Sabe que? Y lo curioso es que Un combo le esta como Avanzando Pero... Uy, buena Que parte de la rota Como decía Como de que también está haciendo los camos Pero... Para cuando sabe que ya No puedo ir Un 5 en 5 ales Pasando el mas seguro posible Hmm Si es que hay que hacerla Vale como si Oooo Uy, cayo justo Porque ya eso no va a ser Como si Oye, todavía lo esta buscando Parece que es el porcentaje Ideal ¿Auncili el brail? Si, hasta que hay un rango Openo Uy Sele aquí a de encima Espera una reja Pero buen de ahí Cualquier cosa toca y se va Se fue Buena reacción, buen perfect chile acá Pero no puede suficientemente No lo buscó tal vez Uy, se anda mucho el de ahí Uy, la buscó Está muy imposible El pueblo no se rinde Situación de Edgar Todavía no mantiene la presión en la esquina Pero un poco Hizo bien Uy, que buen rit Fue paciencia más que nada Muy buen jugador Buena pelea de Amofar Hoy el pueblo que estuvo manteniendo la lead Por mucho rato Pero le costó conmigo Pero le costó conmigo